Vale, es que con esta voy transmitiendo con el de esta del BlueStack, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tal? Voy a poner la de esta Guaco, ya ha caído rápido ahí, ¿eh? Se sigará aquí, madre mía Vale, pues, ahí lo tenéis Está un poco movido, porque tal, ¿no? Pero se escucha bien y tal, ¿no? Perfecto Se siga de aquí, madre mía, ¿eh? Te hace un Cristo como te enganche Madre de Dios Vale, ya Uff, todavía le queda Uraraka y Endegor, ¿eh? Vale, esa momo es un Jesús que le estoy A ver, esa hay para agua Está guay, es que creo que si Huracan se echa a volar, creo que no la puede enganchar Creo, no estoy muy seguro Buah, ahí la han enganchado Vale Va, ahí está guay, fuera Pues Kiko se ha desmuteado Buah, pues la primera para Para la puta, tío No veas, ¿eh? No tiene sentido, le he tirado la ulti al solsonidito y no la he tirado Cabe la puta ¿La ulti a quién? Aizawa, tu chaco Ha hecho un sonido, ha hecho Ha hecho un sonidito como que la ha tirado y no la ha tirado Porque te he ido con la Aria, tal vez No sé si habéis visto La partida de Portal contra Meneo Que Meneo le ha enganchado La ulti de Olmai A salir animación al Kirishima de Meneo Y no le ha quitado vida No sé, es como al principio Al principio le he hecho un predict De que me iba a saltar con el Shigaraki Le he tirado la Q de Stain y no he hecho nada Pero da igual Bien jugado, muy bien jugado No, no, igualmente Igualmente, joder Me llegas a pillar con Stain y alguna que otra Pero me he reventado No me ha durado nada el pobre Pero es que Shigaraki es muy abusivo Shigaraki es que pega una torta como pan Bueno, me muteo Suerte a los dos Gracias Y Momo Yo Momo es que siempre la dejaría para la ultima Momo es Remontapartidas, ¿no? Son el de un equipo raro Entre comillas Pega bastante correcto Es que Shigaraki Pega muy fuerte Y más cuando saca el Nomu Si se lo quita rápido en medio Bueno, si le esquiva eso Pues ya está Ese Shigaraki Está out Uy Ahí Momo Ese fallo, el tío que se queda ahí Vale Shigaraki es fuera Momo se lo ha podido bajar bien Y por ejemplo Momo contra Heraka No hace nada, tío Por cierto, gracias a todos por los follow Y... Buah, Stain, tío Es que mira la protección Que no le sube Que normalmente sube con básicos Pero es que Stain te puede pegar tres básicos Y no subirte Mira toda la vida que le ha quitado De combos, tío Me alegro Que te tocará Buah Eh... Uraraka está out, ¿verdad? Bueno A ver Ojito Que le ha quitado un cuarto de vida No Momo ahí Mala decisión Ahora no puedo hacerle nada Ahora sí Eh... Claro, Anchi Sin problema A ver, es Endeavor, ¿no? Buah, es que es Endeavor con Hyper Armor Pito Buah Enganchada ¿Lo llega a matar? No La quita media vida Es que mira el Hyper Armor de Endeavor, tío Es que... Como te enganche Te hace... Buah Ya va con Lanza, ya Bueno, todavía tiene bastantes personajes Ya estaría Es que mira, no le quita vida Le ha enganchado ahí un Hyper Armor Buah Me ha cortado el ataque ahí Vale Yo creo que esta es para Koe Sí Correcto Pues uno a uno Uff Muy buena, muy buena Muy buena, tío Buah, madre mía, ¿eh? Esa es Momo, tío Momo Me ha playado Momo es que... Mucha Momo Me ha playado Ok, pues vamos allá La última La última, que pase lo que pase Le está poniendo toda la emoción Con... A esto, ¿eh? Hombre Pues... Suéltanos los señores Adiós Bueno, pues vamos con... Con la última, ¿no? Uno a uno Buena, Toni ¿Qué tal? Viendo los toros de la barrera, ¿no? Bueno, el desempate A ver, ¿no? De momento ya tenemos dos eliminados Que es el... El señor Maidrid Y... Y Owen Demasiado tiempo Lo he dado a Shigaraki Para que te enganche Tiene Trabaja mucho Izawa Bueno, buena enganchada ahí Es que Momo Madre mía Vale, Shigaraki está ¿No? O casi No Todavía aguanta Vale, fuera Escudazo Alguien usa Mineta Correcto El señor Kaffe Que está en la semifinal Con Mineta Mineta es el counter natural de Stein Solo hay un Mineta Y está poniendo las pelotas Sobre el terreno de juego Vale, por acá afuera Pues... Endeavor contra 3 Me metí en el escudo No, para ver Correcto Pero tiene mucha razón ahí Y Endeavor lo que pasa Que tiene mucho el... El tal, ¿no? El... El Hiper Armor, tío Ah Buah, enganch... Nooo Qué cagada No la ha enganchado Sí, mejor que sabe Buah, qué putada eso Se le ha quedado detrás, tío De la ulti Vale, pues ¿Esta puede ser para Koe? Vale Ahí no le está saliendo el daño Eh... Hola ¿Y esa cura de vida? ¿Y esa cura de vida, hermano? Qué exageración, ¿no? Sí, sí Pero supuestamente un PvP Bueno ¿Qué tal, no? Porque no se le ve el escudo Lolada, ¿no? Vale Pues Endeavor está Le ha seguido pegando Correcto, correcto Vale, pues Esta es Odecoe ya Si lo baja Pues listo Chao Lstem No No PES A Li Padre